¡MÚSICA! 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 Muy bien el 10, muy bien el zurdo, al otro lado fue la izquierda de Píctora, se abre finalmente la cuenta acá en el cocay, esto está. 1 a 0 de Richard se quiere quedar en la serie Belmata. Sí señora, media altura, palo izquierdo. ¡MÚSICA! 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 La superior derecha con la acción del arquero Villa, imposible para el arquero de Juniors. El gol. Se viste de Blanquisteleste acá en Manta. Gané Lucas, gané el antunero que se quiere quedar en la serie B, Ramón. Pantoja logra con él. Se acaba de levantar el profesor Carlos Pico que es el que está dirigiendo ese partido. ¡Atención, Ledesva, el cabezazo! ¡Gol! 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 Agüero que a la carrera le gana la pulseada a Quiñones que sale tarde. Sale mal. Sale mal definitivamente Quiñones. Agüero que sin cometer falta salta. Se le va a pegar eso. Le pegará el zurdo. Se viene el centro. ¡Está el empate! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Atención que va a llegar Balareso! ¡Intenta Bogonaga cerrar Balareso! ¡Balareso! ¡Oooo! ¡Cerca del poste izquierdo con relación! Y lo que está demostrando Kevin Rodriguez junto con Pantoja en la mitad de la cancha yo creo que es como para tener un presagio de que el partido va a tener más gols. Y esperemos que sí. ¡Todo listo! ¡El árbitro quedará a la orden! Hermanta la carga, Alareso le pegó y la sacó el corte. Veamos, nuevamente preparada, Uchiña, Alareso, se mete Alare, le pega el marco, el arquero que da rebote, corta. ¡Va Alareso! El pase para Uchiña, corta la saca, le bate a la Alareso. Le quema las manos a Villa. La va a levantar directamente al área, atención, la pelota para Valareso, ¡Villalva! La que hace, le des el pase para Valareso, ¡Valencia! Atención con esta, le llega a Valareso, puede ser peligrosa, Valareso lo encara. Amayitazzi, Valareso, 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 mira la de Valareso, ¡Villalva está! Se mueve justamente Valareso, el pase ha habilitado, ¡Villalva! Dos agueros que tienen también experiencia, que es Batalla y Escarazán. Va Alareso y la pelota de profundidad, que buena fue, ahí está el delantero, le va a pegar Villalva. Chávez, este es el capitán Pantoja, que la dejaba corta, atención, le queda otra vez a Villalva, a Villalva, ¡al marco! Atrás, el apoyo, con Martínez, lo anticipa. Muy bien, ¿habilitado? Sí, habilitado el ruso. Está García, García, el ruso, el ruso. Valencia, el pase para Valareso, ¡qué bien lo hace Roberto para Valencia! ¡Está la cuarta! Quería controlar con el pecho González. Valareso, lo lanza a correr, otra vez a Ledesma, le puede pegar, ¡Ledesma! ¡Venga al Manta, que el partido se vuelva! ¡Mira que está Solujiña, está Solujiña, va a recibir, le pega al marco, no logró definirle! El realismo se puede salir de él. Valencia, habilita bien a Ledesma, en el área, Ledesma, 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 que se frena, Ledesma, que le pega. La gente de la Mica sale, bien Batata. Para el Manta, que ahora traslada por intervino de Valencia, buena pelota de Valencia para Rodríguez. Ventura, pero le va a quedar otra vez al Manta, el centro para Villalva. Tiro libre para el Manta. Será el zurdo Valareso. La esférica que se pasea por el... Cómo lo festejaron en el banco de suplentes de San Marisa. Desde acá lo observamos, ahí viene otro centro corto. Y el cabezazo después del remate de Agüero. Da la orden. Ahora sí, el centro de Valareso para Agüero. ¡Estále, Ledesma! Agüero, de igual manera, la pelota que viene, el centro y el gol de la cabeza tiene que estremarse. ¿Le pegará la Leona? No. Valareso, pelota al área, el pivoteo de parte de Ronaldo Johnson. Viene el centro, sin embargo, el primer poste y el remate se va desviado. Le pegará Valareso, viene el centro para Ledesma. En el área, espera Villalba. Valareso finalmente. ¡El balón que pica! Nuevamente Valareso al cobro. Se vendrá el zurdazo para Villalba. ¡Está! Y en esta no la cabeceaste. Segura. Intuitirá el atunero. Yo también se pedíamos un ataque a los tiempos. Valareso. Intenta irse Roberto Valareso. Falta. Fila Amarilla. Quiero ejecutar inmediato Valareso. Falta de Oña. Sí para Tampocito. No sé si para... Corta Sainz. ¡Sí! ¡Adivena! Enfrentas con ese equipo, Sainz. Parece infracción de Lleros y señores. El delantero que la toca. Heralta entonces engancha el 10, habilidoso. Matiopedra lo tuvo que agarrar. Demasiado corto, se defiende ya la gente de Limbabura, que trata de salir de la sede. Lo hacen ahora con Valencia. Retornan los elementos de Limbabura. Y hay una infracción de Jefferson Castro. Otra vez. Me la respira el partidocito. Se viene Valareso. Está solo. Ya tiene que jugar. Muy bien para Uciña. Ahí está. De Diego Corozo. Valareso. Es la mejor manera. Sí, señora. Ese es el fútbol. Valareso lo pone a correr ahora Uciña. Tiene atención, viene Cortés. Responde Ronaldo Johnson. La buscaba Valareso. Se la lleva el 10. De buena manera. Vera. Valareso. Vamos a ver con quién la juega. Ahí está Hansel Portocarrero nuevamente. Valareso. Adelante está Adrián Vera. La va tocando nuevamente. Se viene Valareso. La juega Valareso abriendo la cancha para Johnson. Corre Johnson. En cuenta porque está atravesando un proceso de recuperación por una lesión. Tengo entendido que es de consideración y ya lleva un tiempo pronto. Los que pasaron en algún momento en Serie B o los que pasaron. Casi voltado hacia el ataque con Edesma junto a Villalba y que Adrián Vera es... En el segundo tramo del primer tiempo, ¿no? Sí, señor. Aquí hubo un poquito más de... ¡Suscríbete al canal!